Saliste de entre el fondo de la noche Te encruzaste mi puerta pálida Te tumbaba tu piel como una hoja Y susurrabas algo que más da Te dije nada más Maldita suerte Y sujeté tu mano mínima Habían hecho mal en toda el alma Y venías a mí buscando paz Loca, gaspea, trapetista y sin red Y el amor llega y el amor es cruel Nos haces tardir Nos haces pero veces leí de vida Y amar es al fin Sin caer Volví a secarte bien Saliste de entre mis manos Y al ame tus heridas Frágiles Abraste contra mí Lo más que pude Y te besé los ojos sin querer Y te dije nada más Maldita suerte Y sujeté tu mano mínima Habían hecho mal en toda el alma Y venías a mí Y venías a mí buscando paz Loca, loca, jugaste a trapetista y sin red Y el amor llega y el amor es cruel No saltes No saltes pero veces te advertir No saltes pero veces te vivir No saltes pero veces te vivir No saltes pero veces te vivir Y amares al fin caer Roca, fugaste a trapetista y sin red Y el amor ciega, y el amor es cruz No saltes de advertir, no saltes pero beses mi vida Y amar es al fin caer Y amar es al fin caer